Pues desde nuestro punto de vista uno muy claro y es, el pueblo vasco no quiere de ninguna de las maneras que el bloque reaccionario gobierne en el Estado español. Este es el mensaje de ayer, rotundo, contundente. Y para que eso no suceda, es cierto que ha utilizado el voto útil en una doble dirección. Una en el PSE-PSN, evidentemente, pero que desde nuestro punto de vista es un voto, ahora mismo, instrumental, coyuntural, movido más por el miedo que por la esperanza en un proyecto político. El tiempo dirá si esto es así o no, pero en un panorama de polarización extrema, pues ha habido mucha gente que ha pensado que este era el voto útil para parar el bloque reaccionario y luego ha premiado a la izquierda independentista. Se ha considerado que había dos utilidades en el voto, el pueblo vasco. Una es la del PSOE, PSE-PSN y otra es la de Óscar Arria Bildu. Y esto lo que hace es que la izquierda independentista se haya fortalecido también en estas elecciones.